La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor y... Estamos en la calle 63 con 44 del centro, donde vea usted como quedó este vehículo a punto de estamparse con la pared de este negocio ubicado aquí. En esta calle del centro, después de que se registrara un accidente de tránsito al cruzar precisamente por este punto, un vehículo que aparentemente se pasa su señal de alto de disco lo impacta de un costado y termina mandándolo arriba de esta banqueta. Por fortuna, logró frenar a tiempo antes de estamparse en esta pared de este negocio. Sin embargo, están a la espera de que lleguen las aseguradoras para que puedan tomar conocimiento de este accidente vial, donde la policía estatal, la unidad del sector oriente, la 6176, es la que está ya en este sitio, en esta calle 63 con 44 del centro, para tomar conocimiento de este hecho de tránsito. Este vehículo que estamos viendo es el que aparentemente podría resultar culpable después de que se pasara su señal de alto de disco e impactara al automóvil de la parte de un costado que a su vez intentó esquivar el golpe y terminó subiéndose a la escarpa. Por fortuna, logró frenar a tiempo y no se logró estampar con esta pared del negocio ubicado aquí, en este punto. No han llegado hasta el momento las aseguradoras, sin embargo, en unos momentos ya la autoridad, el servicio de peritaje, pues estaría llegando para que tome conocimiento de esta situación. Y es que la unidad del sector oriente ya está tomando todos los datos pertinentes con uno de los conductores de este vehículo para dar el deslinde de responsabilidades. Y es que este automóvil con placas de Yucatán, YZK5100, cruzaba esta calle 44 que se maneja con señal de alto de disco aparentemente y termina golpeando al otro vehículo, el cual, pues al tratar de esquivar, termina un poco arriba de esta banqueta y la llanta, pues se ve ponchada y tiene el golpe de un costado. Sin embargo, por fortuna, no se estampó con la pared de este negocio y a pesar de los daños económicos que puedan tener estos vehículos, no hay vidas que lamentar y mucho menos lesionados. Este vehículo tiene placas del Distrito Federal 246TSW. Hasta el momento el tránsito vehicular bastante fluido, no hay afectación en este sentido. Solamente se está a la espera de que lleguen las aseguradoras para que se pueda resolver, se dé el deslinde de responsabilidades y se puedan retirar ya estos vehículos de este punto donde, donde por fortuna no hay lesionados ni daños tan fuertes que cubrir. Asimismo, se indica que se podría estar levantando este vehículo con una grúa para poder quitarlo de este punto y permitir que el tránsito vehicular continúe de manera correcta sobre esta calle, la 63 con 44 del centro, donde se ha registrado este accidente vial que ha dejado este panorama, pero ningún lesionado. Es esta unidad del sector oriente la que ha llegado hasta este punto y la que está recabando toda la información pertinente. Ya será cuestión nada más que el peritaje diga qué es lo que va a suceder y cómo van a proceder las partes involucradas. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco, Fátima Ramírez. ¡Suscríbete al canal!